Ya vamos, compañero, bajemos por esta escalera. ¿Qué dice? Hay un cartel ahí. Aquí, ¿qué dice? Pavimento de piedra, pizarra, legado histórico del siglo XIX. También existen piedras, pizarras en el atrio de la iglesia La Matriz, donde te decía yo donde nació todo. Barrio Puerto de Valparaíso. Ah, pero son por esta tacarría. Estas, estas, estas. ¡Qué maravilla! Vamos. ¿Y para qué tiene una parte con escalera y otra así como para el skate? Seguramente porque aquí... Ah, para que corra el agua. No, ¿para qué? O para... ¿Para tirarse como un rafalín? O tal vez para que... A ver. Ah, para prenderse en carrito. Pero Federico. Pero Federico. Oye, pero estuvimos a punto de tener muchas visitas en YouTube. Oye, pero se pasó. ¿Tú? Comparini, tírate. No, porque las mías son a prueba de... Ah, viste, ya son antes y deslizantes. Son antes y deslizantes. Comparini, me están diciendo, ¿para qué? Pero para qué, ¿por qué aquí hay escalera y aquí no? Porque aquí la gente, la gente grande, niño, se tira. O sea, como un rafalín. Es como un rafalín. Ahora, pero yo pensé que no iba a agarrar tanto vuelo. No, se agarra vuelo. ¿Mucho vuelo? Sí. ¡Ooooh! 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 ¡Ooooh!